El presidente Emmanuel Macron realizó una simbólica visita a Mongolia. Su objetivo es reforzar la cooperación en diversos terrenos, sobre todo en la consolidación de proyectos para aprovisionarse de uranio. La compañía estatal francesa Orano está presente desde hace más de 20 años en Mongolia con trabajos de exploración minera. Macron dijo que Francia va a prestar una ayuda a Mongolia para descarbonizar su economía. El presidente mongol, Ukna Kurolsuk, indicó que los dos países han decidido cooperar en el campo de la energía nuclear y de las energías renovables.